Ojalá que te mueras Que se llene tu alma de pena Y entre más te duelen Donde más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Queriendote tanto Que se clave en espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte Pero es imposible olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Sufre, morir Sufre, morir Llora, guitarra, llora One day Ojalá que te mueras ¿Cómo me gusta? Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo dearte Sé que no debo dearte Pero es imposible olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras ¡Qué rico! Ojalá que te mueras